¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Señor, que multiplicas los panes, toma en tus manos mis deseos de ser bueno! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan sabroso que eres tú! Gracias por ver el video.